El último paso que nos queda para terminar la configuración de nuestras herramientas de trabajo es aprender a configurar Visual Studio Code para trabajar con este compilador. Nosotros ya entendimos cómo trabaja por detrás el G++, lo que puede hacer, incluso aquí podríamos darle el estándar del C que va a usar, el que queremos que entienda, por ejemplo podríamos decirle aquí guión STD es igual a C++17 e igual va a funcionar, no va a haber ningún problema. El estándar de C++ nos sirve para indicar que queremos que use el último estándar de C, no estoy seguro si ya va en otro nuevo, me parece que el 17 es como el más común, es como decir en maxscript 6 en javascript, bueno pues en C es el estándar 17 de C++, de C++ el 17, en C puro me parece que es el 11 y así se lo van llevando, no estoy seguro cuándo van a liberar otro estándar oficial ya testeado en su totalidad. Bueno, lo que yo quiero hacer es hacer que el Visual Studio Code haga esto, pero cuando yo le pique a compilar aquí, a correr la build, entonces en este caso, lo voy a dar aquí a la terminal, le voy a decir que quiero configurar un default build task, me voy a decir que si con qué lo quiero usar, ignoren estos que tengo aquí, son otras opciones de C++ que tengo, vamos a usar la g++.exe build active file, nos va a hacer esto que está aquí, un archivo de configuración, vamos a hacerle algunos cambios, primero que nada este comando no es necesario poner toda la ruta, porque nosotros tenemos el path activado, en nuestro path de Windows, pues el g++ ya se puede llamar, ya podemos hacer esto nosotros, no tenemos que poner toda esa ruta de C diagonal para poder correr este comando, ese punto exe ya está solito, el g++.exe se puede correr solito, ahora, ese g++ tiene argumentos, ¿cuáles son los argumentos? eso que es aquí, esto, estos son mis argumentos, este guión g es el comando de generación, etcétera, el generator, vamos a dejarlo así, ¿qué le voy a decir? primero que nada, antes del g este que estoy usando, voy a decir, std, o sea el standard library, va a ser, c++17, coma, sg así lo voy a dejar, le voy a decir, que voy a incluir cosas, entonces voy a usar la palabra i, básicamente vamos a estar, vamos a escribir esto, pero pues desde aquí, vamos a decirle, que incluya, ¿qué va a incluir? va a incluir a, ¿cómo se llama el folder? include, este es mi archivo de includes, tal cual, ahora, hay que decirle, que vaya y busque, todos los archivos de C, aquí, a lo mejor voy a tener más archivos, en el source code, de C++, más.ccs, entonces le voy a decir, que no me traiga el file, que tengo abierto, sino que me compile, todo lo que tengo aquí, en el source, y para hacer eso, le voy a decir, src, porque es el nombre, de mi ruta, acuérdense, que estamos adentro, del proyecto, bueno, diagonal invertida, slash invertida, para no romper, nuestro json, de aquí, si no saben que es json, les recomiendo, que vean, la serie de javascript, para todos, y ahí hacemos archivos json, bueno, hacemos objetos json, todavía no pasamos, de la parte de archivos, pero pues es exactamente igual, la regla, para hacer un json, en objeto, o para hacer un archivo, son lo mismo, diagonal, diagonal, asterisco, punto, cc, que significa esto, que dentro de aquí, me va a buscar a todos, eso significa el asterisco, todos los archivos, que tengan extensión, punto cc, eso es lo que va a hacer, y la salida, le voy a decir, que me lo haga, de la siguiente manera, le voy a decir, lo vas a poner, en el, bin, porque se llama, bin la carpeta, diagonal, diagonal, para no romper, esta cosa, con esa diagonal invertida, es, es lo mismo, que hacer esto, eso significa, lo más que tenemos, que poner dos, para no quebrar, este string, que está aquí, este texto, y el nombre, que le vamos a poner, que se va a llamar, hello world, hello world, punto exe, y con esto, es, más que suficiente, ahora sí, una vez que hemos, configurado esto, nos unimos aquí, a la terminal, perdón, si a la terminal, vamos a decirle, run, build task, ok, dice, error con el std, ah, bueno, es guión, voy a darle enter, para limpiar aquí, es guión std, perdón, nuevamente, a empezar a trabajar, ok, aquí no, aquí nos lo generó, si yo borro esto, letearlo nuevamente, run, build task, aquí está, aquí nos generó, automáticamente, ese archivito, si yo lo corro, de vuelta, hello from header file, enter, y se acabó, ahí ya podemos, buildear cosas, dentro de, visual studio code, likable, son, incluso, Gracias.